Aunque este año vivimos el día de muertos desde casa, hay quienes aprovecharon para comprar su disfraz y presumirlo en redes sociales. ¿Pero cuáles fueron los disfraces más vendidos? Vamos a investigarlo. En este 2020, la verdad, lo que nos estuvieron pidiendo mucho fue lo que es este personaje, que es el de la peste. Como ahorita lo ven aquí, pues es completo, se puede manejar por pieza. Y fue también el del COVID, el del COVID que también lo tengo, pero ahora sí que no fue la sensación del momento. Pero no todo fue de COVID. También nuestro presidente se puso de moda esta temporada. Teníamos una de Andrés Manuel López Obrador, es una broma privada, pues, la verdad, y es la que más se ha vendido. Y también tenemos una de payaso, que es la que más hemos vendido hasta ahora. Eso sí, los convencionales no faltaron. El ESO o el IT de mujer, pirata, el diablito, la calaca, los de casi siempre esos son los que... También me piden lo que es la máscara de LED, muchas pelucas, Chucky, Freddy, carcelero, son los que más. Lo mejor fue que el ingenio se adaptó a las necesidades de la emergencia sanitaria, pues entre la sensación hubo quienes utilizaron el cubrebocas para disfrazarse. Vendemos cubrebocas como este, de máscara, que se desprenden así. Este es velcro, lo lavan y ya lo pueden volver a utilizar en la máscara. Y la verdad son muy buenos. Mucha gente ha comprado, pero de Catrina. Muchas chavos compran de Catrina para ponérselo así. Y ya nada más se maquillan todo esto de aquí de la cara. Aunque al vivir un día de muertos desde casa, sin fiestas y sin festivales en las escuelas, los comerciantes lo resintieron en las ventas. La venta ha bajado un 70%, y pues sí nos ha afectado mucho lo del COVID. Está muy, pero muy bajo. Realmente casi no hemos comprado. Es casi lo que ya teníamos. Y dos, así cositas sí hemos comprado, pero muy, muy, muy poquito. Con esto de la pandemia, pues sí nos afecta tal vez en que no vayan a querer comprar porque no hay medidas sanitarias, porque no se puede por el virus que hay en el momento, que muchas personas no salgan a la calle a ver cosas nuevas. Pero pues más sin embargo les hemos echado ganas y tratamos de vender lo más posible. Y sí, sí se llegan a vender muchas cosas. Gracias a Dios. Las tradiciones y las fiestas mexicanas se adaptan a la pandemia. Cuéntanos, ¿tú de qué te disfrazaste? En la cámara Sara Campos, para 24 Morelos, Luz Roberto González. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook, 24 Morelos Twitter, arroba 24 guión bajo Morelos Instagram, arroba 24 guión bajo Morelos YouTube, 24 Morelos Y nuestro sitio web www.24morelos.com